La veintiuno Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y está en mi ser amor Cuando quiera caber poco más de música Puede ser arriba, a ver, dale, dale, dale La veintiuno Abra un paso que llegó la banda Arriba las palmas, arriba, 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 mirá Récord de los récords de los récords Nunca visto antes la televisión de la ciudad de Rosario Hasta el final, véngase, vení, vení Vení, vení, vení Este es el culpable de todo El que tengo ahí adentro, sacámelo por favor Y el de gorrita, hincha de River también Y toda esta gente, por favor, acá Acá, acá amigos Gracias por estar acá en el programa más visto de la televisión En este momento, muchísimas gracias El show del Rey Por Canal 7 Somos Rosario Y por Flow para todo el país Tenemos un programa realmente espectacular Extraordinario Con todas las empresas Con todos los amigos Realmente muy felices Muy contentos El escenario preparado para recibir a nuestros artistas Una hora A toda máquina A toda marcha Pero me voy para dónde Me voy para la barrita Me voy con ella Aquí está mi compañera Katy ¿Cómo te va, Katy? Muy, 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 muy día Hola Rey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Feliz y contento Aquí estamos Arriba la música Ahí va Báilame amiga Katy Báilame, baila, baila, baila Arriba Javier No me flocas Bueno, no sé Pero ya vieron el estudio Increíble Lleno de gente Increíble Claro, no, la gente Una cosa increíble Gente que se queda afuera Que no puede entrar Ha venido hasta el churri Todo el mundo vino acá A disfrutar de este mediodía Con toda la buena onda Familias que llegan de todas partes De la ciudad Al proba Vista la televisión Cada fin de semana Por la pantalla Canal 7 Somos Rosario Bono, ¿cómo estás? Muy bien, excelente La verdad que he ponido todas las garras Para que llegue el fin de semana Y vengamos acá A bailar, a cantar A hacer todo lo que hacemos Los fines de semana Tenés una cámara, loco El cámara nuestra Es una cosa Te sigue hasta A donde vayas te sigue Y le pone toda la onda También va a caer ahí Un gran equipo Lo tenemos a la pecera Recién mostramos Al culpable de todo esto Lo llamo Andrés Zapata Javier Medenica José Vieira Alberto Sal la puerta Mi amigo El fotógrafo De las grandes estrellas Ricardo Cuevas Querido Y por supuesto Todo un gran equipo Para transitar esta obra Amiga Exactamente Todo Refrutando el fin de semana Con toda la buena onda Toda la gente que nos acompaña Y la que está del otro lado Bueno, tenemos de todo Dígame lo que tenemos hoy Visitas en el programa Hoy tenemos la Academia New Center Studios Tenemos a la banda Inocentes Y también tenemos a Cari Monge Que se presenta a cantar En nuestro escenario Tenemos de todo Por supuesto Vamos a comenzar con ellos Vienen a bailar José Vieira Está ordenando el piso Vienen a bailar Esta academia Es infinita Yo la verdad que Mirá que conocemos La academia Pero es infinita De chicos De chicas Tenemos información De los chicos Tenemos todas las edades Ellos van a bailar urbanos Son el gripo juvenil Ellos ganaron la Academia En Matrix Una competencia En Matrix Y se van a Brasil En el 2024 Así que ahora van a demostrar Su talento Está Débora detrás de esto ¿No? Está Débora Sí Luque La profesora directora Bien Y bueno La profesora Karen No, dicen que no ¿No? ¿Cómo es? Brenda Brenda Yo dije Brenda Bueno, vamos a arrancar Bienvenidos al Show del Rey Entonces Ellos son New Center Studio Adelante Bienvenidos Música Maestro Música Maestro Música Maestro Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi vida Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música la tiene fuerte Se mueve y se baile así Coño Música 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 Que salen de corte Nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini Mamá Siempre hemos luzado bikini Maná En la playa está tirada Bronzada, morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Esto es pa' que quede Lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche De travesura Con altura Vivo rápido Y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua En taramera Llevo camarones La guantera De la isla Lampo a mi gente Y lo hago a mi manera Flores, azules Y quilates Y si es mentira El bajo otra vez Mira Fuerte los aplausos Que bueno el ritmo urbano Por favor Señor Que bárbaro Me encantó Las chicas la rompen Por eso se van de viaje El año que viene A Brasil La competencia la ganaron Y ahí está su talento Ellas están Te tiro la data Donde están ensayando Por si alguien se quiere Incorporar En la calle Chubut En la calle Chubut 977 De Villa Gobernador Gabler Y ensayan solamente Los sábados De 10 a 13 horas Muy bien Ritmo la música Que no se tiene El programa de la televisión Adelante Javier Tenemos un fotógrafo Mirá lo que hace acá Esto es en el estudio Esto es en el estudio Tenemos el mejor fotógrafo Mirá Qué fotito maestro Esta va Esta va Bueno Tenemos el mejor fotógrafo Es el fotógrafo De las estrellas Ricardo Cueva Arriba la música Bueno Tenemos redes sociales Amiga Katy Tenemos contactos Fotos Ya Mucha gente nos está pidiendo Porque es cuestión de tiempo Pero tenemos todos los mensajes En las redes sociales En el WhatsApp Todas las fotos Es cuestión de tiempo Apenas Nos suelta un poco más de tiempo Mostraremos fotos y contactos Pero la gente se puede comunicar ¿No? Mandándonos un mensaje Con una selfie Y siempre con el programa atrás Hacemos selfie Hacemos selfie Dale Este es el momento Que Katy enseña Y ya se viene inocente Al programa Vamos Katy Ahí estamos Tenés que hacer esto Agarrá el teléfono Y con la tele atrás Como la tenemos ahí Con el programa atrás Vamos Con selfie Qué foda Mirá, mirá Es una genia La verdad que Katy Tiene estas cosas Mirá ¿Y la mandás a qué teléfono Amiga Katy? 3, 4, 1, 6 2, 11, 128 Muy bien Tenés esto Vení para acá Amigo, miré Me voy acá Acá Mostrame esto Señoras y señores Nos vamos a la primera empresa Que auspicia El Yo del Rey Tenés toda la posibilidad De llevarte la moto Cero kilómetro No importa la cilindrada O sea Desde el monopatín eléctrico Hasta la cilindrada Que vos prefieras Y el modelo Y la marca Te la brinda Te la brinda Te la brinda G y C Autos y motos Una marca En financiación única Porque financiamos solamente Con tu DNI Solamente con DNI Sin banco Sin financiera Te comunicas Al teléfono Que sale en pantalla Y que Katy Y que Katy También te recuerda Lecochea 3161 Y Uriburu 1501 No mata No mata No te podés perder Tenés el jugo de la zona Te ponen acá La cosa impresionante Bueno Realmente Sacame aquel Este es muy importante Porque este colabora Vení Este colabora Permanentemente El hermano Cosa Cosa Tomá el de los Bueno José Vieira Un amigo toda la vida Vamos a continuar Continuemos con ello Señoras y señores Vienen al programa Son terriblemente Inocentes Sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Si en mí No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te lo agarrará Con una flor Con tanto amor Me diste tú Sin embargo Sin embargo Sin embargo Mi amor Yo hoy Yo se perdé Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Inocentes Inocentes Sin Ho No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedará en mi mente No se pensará en verano cuando cae la nieve Diga que pase un momento y volveremos a querernos Camila no te voy a dejar que no sea un momento No se puede tratar, no se ha preocupado Una vez nosotros dijimos hay que separarse Más veces hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podras pasarme cuando falte todo a mi alrededor Tú hay que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú no podras la fuerza que se necesita para no marcar Tú me das amor Tú me das amor Más veces hicimos las maletas antes de emprender Recuerdo comprender Me cuesta creer Que tú, mi amiga tú, ibas a enloquecer Sabía que lo amaba Que él era mi procura Que él era mío, 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 sólo mío Trampa Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú, mi amiga del alma Llegué mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Si te me cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora Amiga traidora Tú no ríes, tú no lloras Venga a la que ya mi alma eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora No se falta que es hora Quiero sentirme lo inédito y que hable de ese amor Ya se ha hecho el año Amiga traidora Darte los aplausos amigos Que inocentes Que son los sepios estos, son inocentes 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 no tienen nada Bueno, se quedan hasta el final del programa Muchas gracias por estar aquí Tenemos número de contratación para ellos A ver 03416 743726 Te comunicas con Pablo Bondi ¿Con quién? Con Pablo Bondi Te vas a contactar Y ellos te van a dar para que te contrates esta hermosa banda Muy bien Che, dame la placa roja Andrés Tengo para todos los artistas Para las bandas Para los cantantes Para los solistas Las batucadas Que ya quieren venir a poner el ritmo de carnaval En este placa roja hay un contacto telefónico Para que todos los artistas Que quieran venir se comuniquen Cantidad A ver 3413 55 23 27 Repetímelo A ver 3413 55 23 27 Venga para acá amigos Venga arriba la música Javi Bueno queremos agradecer A mis amigos del grupo Roma Estamos poblando De lotes y lotes y lotes Estamos inaugurando ya La venta De todo lo que es Comunidad Evolutiva Zavaya Tengo imágenes señor director Mostrame esto señor Dile por favor Dale a ver La que escribimos día a día La que co-creamos Una historia Escrita en acciones Inspirada en la vida y en los sueños Una etapa con una en esta tierra Donde nuevas historias surgen Una visión Que propicia otras Somos perspectiva De comodidad Y diseño de cultura Tierra de autores Nuevas historias están por comenzar Gracias a la gente del grupo Roma Que son únicos Están en Zavaya Están en Pueblo Ester Están en Navarrocea Y tenemos lotes donde vos quieras Porque son comunidades Esto es muy importante Porque no son barrios privados Sino que son comunidades Comunidades Realmente gracias Andrés Bueno Mientras seguimos mostrando imágenes Katy tenemos un contacto de venta Porque hay lotes que van de 250 a 450 metros cuadrados Escuchá Comunicate con el asesor comercial Al 3413 12 94 39 Ahí estamos mostrando lo que es Zavaya Bien digre Esto es el nuevo loteo Se llama Comunidad Evolutiva Zavaya Así ha desembarcado el gran grupo Roma Que te da toda la financiación Para poderte un lote cerquita de Rosario Porque Rosario se expande Lo que va a hacer dentro de algunos años El gran Rosario ¡Levante la música! Bueno Vamos a continuar Tengo rápidamente redes sociales Katy por favor Que se nos va el programa ¡Vamos! Así es fácil Mira te metes en cualquier videito nuestro en Youtube El Show del Rey Le haces click a la palabra suscribirse Y cada rato que subamos nosotros un video Te va a estar sonando el celular Y formás parte del programa Así de sencillo Muy bien Mostrame la mun Y queremos agradecer también a Murciperate Rosario Que nos acompaña en todo lo que es el Show del Rey ¿Qué te gustaría hacer? Encontrar actividades y propuestas Para disfrutar de la ciudad de nuestra agenda Prepara tu semana O el fin de buscar eventos O suscribirte y recibir novedades No te quedes afuera de nada Consulta Rosario.gob.ar Barra agenda Municipalidad de Rosario Ya confirmado En el 2024 Estaremos todo el año Produciendo Este programa Y en nuevo horario Y con más tiempo Como te venimos adelantando Vamos a estar El horario Es privilegiado Sábados Tiranos alguna data Vos siempre tenés primicia No nos querés decir nada Ya te digo que quedamos En el formato De exclusivo Entretenimiento Dentro de lo que es Canal 7 Somos Rosario Y con el programa De mayor producción Hoy en la ciudad de Rosario Vamos a estar Todo el 2024 En Canal 7 Somos Rosario Se impone el programa Estamos muy felices Cantina Muy contento Y además a pedido de la gente Que nos pare por la calle Y nos dice ¿Por qué dura tan poco el programa? Y bueno Ahí está En el 2024 Vamos a tener como 10 horas de pantalla Vamos a continuar Vienes ya creo que por tercera vez Señor director La mostramos Llévatelo Esta es la señora Cari Monge Bienvenida Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Tan fácil que se enamore de mí Y tan difícil olvidarte Porque la vida mejoraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Desde Rosario Cari Monje Perdón mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire Lo suficiente para convencerme Dime de que si te vas Te buscarán que soñen loco De Santa Fe hasta Buenos Aires Como le explico que no se olvida Ya no se va Ya no se disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Con cariño y amor Para Jorge Grisman Quédate Fuerte los aplausos Cari, 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 Cari Monje Espectacular Gracias por estar aquí Por supuesto Y tenemos número de contratación Para Cari Que es la tercera vez Que nos visita Ya en el programa Exactamente Número de contratación Es el 0341-302-7223 Esta es la cámara que va a gustar Andrés querido Genio de los genios Bueno queremos agradecer A todas las empresas Que nos acompañan Siempre firme Aquí en nuestro programa Y hablando de empresas En estos días Estuvimos charlando Con el titular De Lagos Aberturas El otro día El otro día me preguntaba Por José Vieira Me decía Che, ¿qué pasó con la puerta? ¿Qué pasó con la puerta? Y le digo La puerta No está la puerta Creo que la puerta Se la llevó Se la llevó el camarógrafo Porque estaba construyendo Cati Dice Gustavo Si hay que mandar otra puerta Mandamos otra puerta Yo dije Creo que la puerta la tenemos Vení, vení, vení Acá está Acá está Mirá Mirá Tengo a Flavio acá Ahí nomás Ahí nomás Mirá Espectacular Acá está la puerta La puerta estaba acá Pensé que se le había llevado A mi amigo Este, mirá Mirá Están todos acá Acá no falta nadie hermano Bueno Queremos agradecer A esta gran firma Como es el Muestralo Señor director Lagos Es Lagos Que te ofrecemos Esta verdadera puerta Reforzada en chapa Doble 18 milímetros Con doble reja Con cerradura Te van a entrar Por Menos por acá Lagos Aberturas Aberturas Lagos Ventas por Mayor Fábrica de Aberturas En chapa Y aluminio Estándar y a medida Logística propia A todo el país Ovidio Lagos 3.916 0341 525 4390 Rosario Santa Fe Rosario Santa Fe Arriba la música Javi no se quede Yo no siento nada Yo no siento nada Otra vez Verá La radio más tropical De la movida tropical Ahí la tenés La bonita 104.9 Junto a la reina 102.3 Junto a la radio La OMA Hacen lo que es El grupo Santa Fe Ideas Muchísimas gracias Vamos a continuar bailando Seguimos bailando con ellos Pero ahora vienen los más pequeñitos ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ellos vienen los más pequeñitos Vamos a seguir bailando Ellos son Ritmo Baby Así que son Baby Baby De 5 a 7 añitos Chiquititos Unos más chiquititos Unos más chiquititos que el otro Son chiquititos Chiquititos Todo el mundo participa en otro programa Exactamente No importa la edad No importa Qué te gusta hacer Lo importante es que te animes A venir a los pisos Del Show del Rey Señoras y señores No Hola profe Mostrame esto Bienvenidos nuevamente Al Show del Rey Ellos son New Center Studio Adelante Bailando Lo de nosotros Vamos a resolverlo Bailando Sin miedo Dale que me estás Calentando ¿Qué pasó ma? Pide lo que tú quieras No estoy jugando Sin miedo Déjate llevar por el amor I'm ready Manu Gangu 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 Con un animal Con un animal Me lo voy a tirar Vamos a borrar Con un animal Con un animal Me lo voy a llevar Con un animal Con la capital Esa material Demasiado En su verano En su unido Vestida Con un animal Con un animal Con un animal Con un animal Rabioso Carino Carino Le guardan ese volantino Que se muestran los vecinos Lento Carino Rabioso Carino Pa' que ella pueda quedarse ahora conmigo Bailando Lo de nosotros Vamos a resolverlo Bailando Stop D D D D D D D A que te pego Ponlo ahí No siga ahí Por ahí Presío, resío, resío, aquí le asó Pues sigo, revío, revío Jú parks camposab напstino, derribó No perdona, ¿qué? No perdona, ¿qué? No perdona, por le van y que azote la batería, ritmo bestial que te pone bien a tía, suena el timbar, raca, ca, ca, can, can, cuento el tambor que en los rapas, pam, 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 una alarma, porque está prendida la azotea, juega la gicotea, pa' que suena, golotea, el fuego del caribe, no hay que tú escribes, el mundo es que en el regato se vive, no pa' de, prende, 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 Echa de pique, echa de pique, tu te rique de la cura si tu quieres que te mediques, Echa de pique, echa de pique, hasta abajo pues ya me vi, este sencillo no te compliques. Tu me dejaste caer, pero ella me levanta, llama la época mujer, pero ella me levanta. Tu me dejaste caer, pero ella me levanta, llama la época mujer, pero ella me levanta. Fuerte los aplausos para los más pequeños y para la profe que la vi bailándose todo, impresionante. La profe se bailó todo, los chicos se bailaron todo y acá están los talentos que vienen a nuestro piso. ¿Salud de la profe? La profe también se habló todo si iba a ir atrás. Estaba perreando como loca. Información de los chicos, por favor. Bueno, ellos ensayan también en la misma dirección. Chubut 977 de Villa Gobernador Galvez. Sí. Los días miércoles y viernes a las 18.30 horas. Muy bien, señores y señores, me voy a ir a Puerto San Martín. Seguimos en los grandes festejos de los 134 años. Saludo a toda la gente linda de mi querido y amado Puerto San Martín, al señor Carlos de Grandis, a toda su repartición, a la gente de Gobierno, Secretario de Cultura y Educación, Sebastián Lescano. Una municipalidad que no para, no para de hacer obra. Está inaugurando el carrusel más grande de toda la República Argentina con tres pisos elevados, que va a quedar a disposición no solamente de Puerto San Martín, sino de todas las escuelas, de todas las academias, de toda la gente que lo quiera ir a visitar. Tiene una capacidad de más de 130 personas sentadas. Es único, único. Hay que ir ya. Exactamente. Me voy a Puerto San Martín, señor director. Seguimos trabajando y cumpliendo con la gente, con servicios y obras que cambian la vida y construyen identidad ciudadana. Puerto General San Martín, una ciudad para vivir, trabajar y disfrutar. Mientras se prepara la querida Cari Boge, me voy, ¿sabe qué? Una recomendación para tus amigas de 15, para el casamiento, ahora que se vienen tantas despedidas, Katy. Tenés que tener un registro de la fiesta. Una buena filmación, todo lo que es el famoso... ¿Qué pasa con los 180 grados? La plataforma 360. No puede faltar en tu fiesta la plataforma 360, ya te lo digo. ¿Dónde está? La tiene Manantial. Manantial la tiene. Pero digo, ¿cuándo viene la plataforma? No sé, hay que preguntarle a Andrés Zapata por ahí. Nos prometió que antes del fin de año llegaba. Una recomendación del Yo del Rey. Contratá a Manantial, mirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te pregunto porque estamos hace nueve meses. Canta Katy, canta Katy ahí arriba de la plataforma. Bueno, entonces, ¿sabés cuándo viene la plataforma? ¡Arriba la música, Javi querido! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a estar en el Gran Liriazo, Último Liriazo 2023. Viajamos a Campana, al Club Ciudad de Campana, junto al Grupo Alegría, junto a los chicos de Revancha y junto a mi gran amigo Tito Pérez, y que antes de fin de año, está aquí en el Yo del Rey. Vamos, lo podemos creer Tico en nuestro piso otra vez, una vez más Jueves, jueves 7 de diciembre Víspera de feriado Último gran liriazo En la ciudad de Campana Club de ciudad de Campana Bueno, sale el tráfico, el colectivo, todo de Rosario Vamos todos para ya hacerle la guanta a todos ellos Que la rompen Y esta es la música nueva, escucha, escucha Juan, es un poquito, tenés cobarde Tu secreto, a ver el secreto De lo nuevo de Los Lirios Que está un temazo, hermano Recomendado por la bonita, recomendado por la... Escucha Porque es muy rico lo que tú y yo hacemos Entonces salgo de las manos Querida hacerlo a cada rato Sabemos que habrá consecuencias Pero el pecado siempre tienta Este delito no estoy arrepentido Peores cosas se han hecho conmigo Por ti yo pago la sentencia Tú con él y yo con ella Pero tu piel es tapado Impresionante Mate este tema Reventa todo Es increíble Lo quedamos escuchando Vamos a continuar Recorrencias nuevamente en el show El Rey Cari Cari Monje La luna se acerró Tu piel y el mar Y el mar se sintió celoso Y quiso en sus ojos estar el dandel Tu boca sensual peligrosa Tus manos de dulzura son Tu aliento Tu aliento fatal Fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Ternura Que siempre se apura Caricias Que brinda el amor Y caprichos Muy despacio dicho Entre la penumbra De suave interior Ay, como te quiero Por un monje No quiero Ya nada importa La vida Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres Si quieres Yo te doy el mundo Caricias Que brinda el amor Caprichos Muy despacio dicho Entre la penumbra De suave interior Pero no me pides Que no te ame así Que no te ame así Así, así, así Que no te ame así Fuerte, fuerte Los aplausos Es el secret tema Que no te ame así Que no te ame así Querida Cari Bienvenida nuevamente Al programa Es un placer Tenerte aquí Te vamos prendidito Ayer me quedo Bueno, bienvenida Al programa realmente Ahí estamos A ver Ahí estamos Muchísimas gracias Gracias a vos Por invitarme Muchas gracias A toda la gente Al público presente Qué gente que hay Es impresionante Estamos explotados Con el show El rey de artistas De gente De academia De gente como ustedes Que queremos mostrar Todo lo que tiene el rosario Y el gran rosario Así que bueno Es un placer Tenerte a ti Cari Igualmente Igualmente para mi Es un placer Que no te ame así 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 Me encanta Me encanta ¿No querés cantar Otra temita más? Vamos a cantar Otra temita más Señora Ceseora Sigue cantando En el show del rey Cari Monge Gracias a vos Cari Monge Pero pa' que sepas Le digo adiós Le digo adiós Ya no hay más daño No hay más herida Conmigo no De tu falsedad Y tu hipocresía Ya me cansé Y por un segundo No hay más daño No hay más daño Cada fin de semana Exactamente Loco detrás Al amigo Andrés Realmente un equipo Estamos totalmente en vivo En esto que es la pantalla En esto que es la pantalla Canal 7 Te recuerdo Sábados En vivo Y así sale Vamos a recordar Que tengo A M&M Rodolfo Morel Melkor Morel Esta gran gestoría El automotor Productor y asesor De seguros generales Corredor inmobiliario Además tenemos Todo lo que sea Náutica Hacemos el carnet náutico Tenemos la renovación Del carnet náutico Y además Tenemos Esta gran recomendación Que nos va a dar ya Nuestro director Adelante señor Hola Buenas Cada vez que salgas A la vía pública A conducir con tu vehículo Necesitas Licencia de conducir Cédula Identificación del automotor A tu nombre En caso que no seas El titular registral Cédula de autorizado A conducir Por el titular registral DNI Y el seguro La constancia Del seguro Policia vigente Estos elementos Necesitas Cada vez que salgas A la vía pública A conducir tu vehículo Te espero De luna a viernes En Viedma 3191 Te dejo un saludo Bueno Ahora vamos a terminar Todo esto Dame nuevamente Cuando pueda André La placa roja Tengo para todos los artistas Para todas las bandas Solistas Batucadas Que quieren venir Ya al Yo Rey Este es el número 3413-5523-27 Repetí solo a la gente 3413-5523-27 Muy bien Esta banda Que tenemos hoy De visita Está espectacular Con las chicas La estuve viendo en vivo Con Ana Lía Micaela Bueno Tenemos ahí A ver la música Muy bien La música a cargo El señor Javier Ángel Marenica Escucha A ver Bueno esto Esto Queremos felicitar A Damián Siroco Que hace mucho tiempo Debutó en nuestro programa Y me dijo El Rey Me trajo suerte Ya está incursionando En los primeros escenarios Con su show Con su bailarina Y nos pone muy contentos Porque detrás de Damián Hay un proyecto Y un sueño Por cumplir Que es cantar Esto que está sonando Escucha No anda recorriendo Boliches Fiestas privadas Siroco Estuvo por todo Rosario Estuvo en la fiesta La espuma Estuvo en todos lados La fiesta de la espuma Impresionante Lo que ha sido La fiesta de la espuma Si si Dicen yo Me llevo un comentario Que salió toda la gente mojada Fue terrible esa fiesta Las bailarinas Hay una hermana Que me preguntan acá Los chicos de cámara Dice Hermana de Porque una de las bailarinas Es hermana de cantar Una de ellas Es la hermana de ¿Vos sabías? Si si Y no dijiste nada Con todas las preguntas Que tenemos acá Y vos no dijiste nada Es confidencial Porque si no imaginate Los chicos se le tiran encima Confidencial Y por si le tiran encima A los chicos Confidencial Bueno Escuchá Arriba la música Acá Esto va Esto va Bueno Vamos a continuar Con estas voces femeninas Con esta banda Que es de la suerte Rosero Alredores Nuevamente En el show del Rey Inocente Si así bien Tu estimas ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Y vete Eborrachate Eborrachate Es así que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada De nada Y fiel Fue difícil Entenderme Yo no me quería Qué gran error Qué gran error Haberme Entregado Tanto A ti Fue cayendo En cada una De tus crueles mentiras Pero yo ya no Ya sé que tú No me querías Ay, qué rico Sí, sí Ay, qué rico Sí, sí Ay, qué rico Sí, sí Ay, qué rico Ay, qué rico Sí, sí Ay, qué rico Sí, sí Ay, qué rico Te haré para olvidar Porque sé que nunca más Volverás Cerveza, ron divino Para olvidar Recuerdos imborrables Para llorar Cerveza, ron divino Para olvidar Recuerdos imborrables Para llorar Devuélveme Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste Con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste Con tus mentiras Con tus mentiras Con tus mentiras Excelente, inocente, querido Fuerte los aplausos Besos ¿Te gustan? Ellas terribles ¿Cómo tienen? Analia y Micaela La rompieron ¿Cómo es? Analia y Micaela No sé cuál es cuál Analia y Micaela Analia la chica de rojo Y Micaela es nada La chica de rojo Ok, como el tema musical Bueno, antes de ir a mis amigos de Rizo Queremos agradecerle algunas comunicaciones Cati, no queremos quedar mal con la gente Pero bueno, la gente puede seguir comunicándose Cati, a ver Comunicate 03416211128 Mándanos tu fotito Siempre la selfie con el programa Atras Bueno, un beso para las bailarinas del programa Me llamo Tita, que es Cati, me dijo Ay, muchas gracias Bueno, Bruno, Montiel, Zapata Son de la zona de Villa Constitución Tienen un grupo, creo que es el swing del acordeón ¿Cómo hago para venir al programa? Bueno, ahí estaba la placa roja, ¿no? Para venir al programa Silvia y Cacho Un saludo grande Carlos Romero, la gente de Galo Un beso enorme Lucía Camejo, un beso enorme Domingo Franzuti Que Cati me mande un beso Un beso, Domingo Franzuti Un beso enorme para vos Bueno, para Daniel Romero La gente manda fotos, ¿eh? Débora, la princesita del folclore que nos sigue El amigo Siroco está viendo por acá Marcelo, bueno La familia Renault de Beltrán Saludos a todo el equipo Familias de Villa Norgal Bueno, la gente que se quiera comunicarlo Pueda hacer este número Rápido 4, 1, 6, 2, 11, 128 Acá está el número Lo tenemos acá Tenemos el señor director Con esta camarita Vení, vení, vení Ahí lo tenemos, mirá Acá lo tenemos Para que vean que esto Está todo ¿Quién hace esto? No, no La producción, Cati La producción No, no, no La producción La producción No, vení, vení No, vení No, vení ¿Vuela o no vuela? No vuela Arriba el rey Tropical No, dale, a ver Alguien que lo va a buscar Pero venga Lo que venga Para bien o mal Arriba, 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 arriba Vení por acá, vení, vení Arriba Si no me estás salida A ver No importa Ahí, ahí No importa Oh, tira Tira Decí que nos falta tiempo Me voy con Rizzo La empresa que te brinda El mejor hormigón Para tu empresa Rizzo Está aquí en el show Arriba, adelante Muchachos Que no pare la construcción ¿Qué esperas para recibir tu hormigón de inmediato? Te acompañamos y asesoramos para el gran futuro de tu obra Llámanos, no dudes en consultar 341-452-5667 341-338-7898 Dale seguridad a tu obra con nuestros hormigones 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 Rizzo Para Rosario y la región Rizzo Hormigones En redes sociales Búscanos como Rizzo Hormigones Web www.rizohormigones.com Rizzo Hormigones De Martín Rizzo Para un futuro mejor Cimientos más fuertes Y Katy dice que te viene la tarde que nos estamos calambrando No estamos muy preparados desde hace mucho tiempo Eh, cuesta Cuesta, cuesta Ahora es que así con la otra Estamos fuera de estado Igual, hay que entrenar, hay que entrenar Bueno, Cheno, podés seguir los sábados 11 de la mañana No, detrás de cámara 11 de la mañana, domingo, hora 12 Y por supuesto el lunes 14.30 Te recuerdo, 2024 Estamos todo el año Nos tienen que echar, ¿sabes cómo? De acá, ¿no? En Canal 7 Canal 7, Somos Rosario Y quedamos con el programa exclusivo De la movida tropical, de entretenimiento Con nuevo tiempo, más tiempo Y nueva franja horaria ya en el 2024 Muchas gracias a toda la gente que está al otro lado poniéndole siempre la buena onda Y a todos ellos que se animan a venir al Pinto del Rey Muy bien, gracias a la Municipalidad del Rosario que sigue firme junto a la movida tropical Con la gran voz de Luquita del Frate Esto es lo nuevo de lo legendario Barbacena Estamos en la parte final, Katy Estamos en el final Bueno, estamos esperándolo Agradecer porque el canal está sobrepasado de la grilla No hay lugar Pero bueno, a través de una gestión de la Dirección General El amigo Marcelo Né, que es el gerente de Canal 7 Hoy estamos en todo el centro sur de Santa Fe Estamos por flow para todo el país Y estamos con una gran repercusión Hoy, en la show de Rosario El programa de mayor producción Exactamente Por eso les agradecemos a todos los que están del otro lado Y bueno, a seguir acá y metiéndole todas las pilas Que le metemos todos los fines de semana La gente me pregunta si vamos a tener vacaciones Depende del nuevo presidente Depende del Javi, del León Estamos ahí con el aguinaldo, no sé las vacaciones No sabemos si vamos a tener la sidra Ya la caja no sé La caja navideña Pero quizás me dijo Ricardo Cueva Que va a ser el hombre Quizás un par de sidra para el final del año Quizás sí El año pasado acá teníamos la caja Ahora no tenemos nada, me parece Exactamente Bueno, última recomendación Redes sociales, cómo nos sigue Cómo se suscribe la gente Vamos Bueno, metés en la página de YouTube El Show del Rey Le hacés click a cualquier video para ver Están todos los videos subidos nuestros De todos los fines de semana Le hacés click en la palabra suscribirte Y cada vez que nosotros subamos un video Te va a aparecer un mensajito en tu celular ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el mensajito? Se suena con un ringtone Ah, con un ringtone Se suena un mensajito como una notificación Entonces vos sabés que nosotros volvemos a subir un video Nos vamos a ir bailando Con la academia, con Inocente Pero antes, antes quiero realmente Porque hoy tenemos una gran movilización de público De gente, de academias Y por supuesto somos muy felices Y somos muy agradecidos En nombre de todos los que estamos con Katy Estamos acá adelante Pero detrás hay un gran equipo loco Que le pone todas las pilas Así que con todos ustedes Agradecerles a la academia Agradecerles a los amigos que nos vienen a visitar Fuertes los aplausos Vení, vení Y mostrame Vení, vení, vení Acá, mostrame el kiosquito El kiosquito Bajá la música Bueno Bueno Lo que estamos mostrando Es el kiosquito De... Ricardo Usted acá, Ricardo Mire, Ricardo Ricardo Agente, agente Ahí está Ricardo Y la pro Ahí está, ve Es el kiosquito Perdón Estamos en vivo Amiga Hasta la semana que viene Ya nos vamos Sí Hasta la semana que viene Me voy por el escenario Vení, vení Me voy por el escenario Realmente Con todos los chicos Amigos Gracias por estar aquí Gracias por estar acá Amigos Corre mi faso Ahí Arriba Esto, los inocentes Bueno A ver Al medio Para qué Al maestro, eh Pueda, eh Ahí nomás Lo dejamos para el pie Bueno Yo no sé Estoy perdido ¿Cómo era el nombre? Micaela Mi nombre es Micaela Micaela ¿Y vos eras? Analia Analia Bueno, son las voces De inocentes Bueno, ¿cómo lo han pasado chicos? Excelentemente bien ¿La atendieron bien? ¿Todas bien? Tenemos un libro de quejas A disposición Que todavía está en blanco Totalmente en blanco Y así va a seguir Por lo menos Con nosotros Bueno, felices, contentos Lo he visto en vivo Me encanta lo que hacen La adrenalina arriba del escenario Chicas Lo he visto en el boliche de década Así que felicitaciones A todo el equipo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bien Si me dejas pasar el chico No te quieras Ahí Para que nos sigan En nuestra página Como inocentes.ok En Instagram Ahí pueden ver Todo lo nuevo Que estamos haciendo Todo el material También pueden ver Las próximas fechas Estamos muy próximos A irnos para Capital Federal Si Dios quiere Vuelve Si, estamos con un montón De proyectos Estuvimos hace muy poco En las colectividades Si señor Estamos a punto De grabar un tema Con los Bambam De Santa Fe Así que estamos Super felices Con todo lo que se viene Con Inocentes Nos vamos señoras Si señores Será hasta dentro de 7 días Siempre por la pantalla Canal 7 Somos Rosario Gracias de verdad Hasta dentro de 7 días Chau, 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 chau Inocentes Siempre, siempre Inocentes Se me ha perdido Un corazón Si alguien lo tiene Por favor Que lo devuelva Yo lo tenía Junto a mí Pero la puerta De su amor Estaba abierta Se fue volando Detrás de otra ilusión Estas que llevan A perder la razón Este vacío Que hay en mí Me hace crecer La soledad Y siento Que me estoy Moriendo Se me ha perdido Un corazón Por eso Hoy quiero Lentar Por los fracasos Del amor Todo lo di Sin esperar Era feliz Pudiendo amar ¿Cómo podré Sobrevivir Sin su calor No sé vivir Si me ha perdido Un corazón Si alguien lo tiene Por favor Que lo devuelva Yo lo tenía Junto a mí Pero la puerta De su amor Estaba abierta Tú me hiciste quererte Y ahora me haces odiarte Viste luz a mi vida Y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Yo te di mi cariño Yo te di mi cariño Te entregué mi destino Y tú mira Que hiciste Me tomaste Y te fuiste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Inocentes Y tú solo mirando Voy a estar Yo te di mi cariño ¿Y tú solo mirando Y tú solo mirando Y tú solo mirando ¡Gracias!